El Señor está mirando la aflicción de su alma. Último versículo de Isaías 53. Allí dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¡Qué satisfacción más grande la de mi Cristo! El Señor está mirando, mirarnos hoy en armonía. Una de las cosas que llena mi corazón de gratitud es que aquí no hay envidia. Elvis, tú eres Elvis, aquel es Naudi Pineda. Nosotros no imitamos a nadie, cada uno tiene su propia estrategia. Nos amamos, nos respetamos, nos ayudamos. El gran problema de los discípulos es que cada vez que el Señor daba la espalda, iba alguna necesidad por allá en el monte, estaban los discípulos emperuscados. Y el Señor les preguntaba, ¿qué disputaban entre ustedes? Pensábamos, ¿quién sería el mayor que tomaría el lugar después de ustedes? Pero nunca le dijeron a él, nunca le confesaron el pecado, nunca le dijeron, Señor, nosotros estábamos emperuscados. Porque usted dijo que va a Jerusalén y que allá lo van a matar. ¡Ay, quién va a ocupar su lugar! Señor, nosotros te pedimos que el uno en tu reino esté a la derecha y el otro a la izquierda. Los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, ellos le pidieron al Señor, nosotros queremos ser tus guardaespaldas. Uno a la derecha, pero ninguno dijo, yo quiero estar a la izquierda. Seguramente que los dos querían estar a la derecha. Y oyéndolo, los otros discípulos se enojaron en gran manera, porque ellos también querían ocupar el primer lugar. Y Jesucristo le dijo, cualquiera de ustedes que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo. Porque así como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y poner su vida en rescate por muchos. Eso es lo que quiero de ustedes, que ustedes aprendan a servir, que ustedes aprendan a ayudarse los unos a los otros.